Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia, devoción matutina para adultos, abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Un feliz sábado mis queridos amigos, que puedan hoy disfrutar de la presencia de nuestro Dios en cada una de sus iglesias, pero antes que puedan disfrutar el devocional para adultos. Y para el día de hoy se titula, Se convirtieron en los adventistas de la puerta abierta, primera parte. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Apocalipsis 3.8 Hace algunas semanas vimos que los primeros avatarios eran adventistas de la puerta cerrada. Miller había usado la frase puerta cerrada de Mateo 25.10 con el fin de expresar la cercanía del tiempo de prueba antes de la llegada del esposo o Cristo. Otra forma de decirlo es que Miller creía que cada persona habrá tomado una decisión a favor o en contra de Cristo antes de que él vuelva. Que no habrá una segunda oportunidad después de la segunda venida. Esa es una buena enseñanza bíblica, pero la interpretación de Miller de la puerta cerrada tenía un problema sustancial. Más específicamente, él había unido la segunda venida con el fin de los 2.300 días de Daniel 8.14. Por lo tanto, hasta el final de 1844, creyó que el tiempo de prueba se había cerrado el 22 de octubre de ese año. Que la obra de predicar el evangelio a los pecadores había terminado. Que ya no se podían convertir más pecadores. Todos los primeros adventistas avatarios, sin excepción, creían en la puerta cerrada. Sin embargo, el estudio de la Biblia, como vimos antes, pronto los llevó a concluir que la purificación del santuario no significaba la segunda venida. Sino que tenía que ver con el ministerio de Cristo en el templo celestial. En ese momento, descubrieron que sostenían una teología que ya no encajaba. No, habían cambiado su interpretación de la purificación del santuario, pero no habían reinterpretado la fecha de la puerta cerrada. Sin embargo, la transformación de una creencia demandaba el cambio en la otra. Pero eso no fue inmediatamente obvio para los avatarios. Recién a comienzos de la década de 1850, elaboraron una postura armoniosa sobre el tema. Pero el cambio no se produjo por haber visto primero su error en la Biblia. Al contrario, enfrentaron otro problema que no desaparecía. ¿Les gustase o no? Seguían teniendo conversos a su mensaje que no habían pasado por la experiencia milerita. Al principio, pensaron que debían negarse a bautizarlos, porque esas conversiones eran imposibles. Ese fue el caso de J.H. Wawonner, quien más adelante llegó a ser un pastor importante entre los adventistas del séptimo día. Fue en realidad de los nuevos conversos que no deberían haber sido lo que hizo volver a los avatarios a la Biblia. Para estudiar nuevamente el tema, para fines de 1851 o comienzos de 1852, se habían dado cuenta de su error. Como resultado, llegaron a la conclusión de que si bien era cierto que el tiempo de prueba terminaría antes del advenimiento, ese acontecimiento todavía estaba en el futuro. Ese descubrimiento abrió el camino para que difundieran su mensaje a todos. La buena noticia es que Dios nos guía incluso en medio de nuestros enredos. Que Dios les bendiga. Y recuerden, si desean escribirme y enviar sus saludos, lo pueden hacer a devocionaladultos.gmail.com Nos escucharemos. Hasta mañana. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!